Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Challenged Shockey en Playstation 3 y hoy vamos a jugar una, bueno, una carrerita con un caballo medio raro, se llama Jane no sé cuánto, a ver, vamos a decir el ride-size-setting normal. Vamos a, bueno, este juego es muy fácil, más o menos, para los controles es muy difícil. Es básico este juego, chicos. ¿Cómo decirlo? A ver, es un juego de caballos, un juego de carrera de caballos, acá en Argentina siempre hay ese tema del caballo, no sé, lo más amable, lo más favorable para Argentina es ser un juego, de todo ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo simple, estoy jugando en Japón, en Japón estoy jugando en modo historia, no es que estoy jugando en modo historia entero, estoy jugando dos carreras nomás, no sé mucho. Pero bueno, las gráficas del juego se ven bastante buenas, yo lo jugando en más de una semana, más o menos unos días, unos 3 o 4 días. No es muy fácil sacar el trofeo de platino, es bastante complicadito porque casi la mayoría de los trofeos están en inglés. Y son ocultos porque cuando ustedes se fijan en la lista de trofeo de comparación conmigo van a ver que están todos ocultos y bueno, no sé, no sé por qué ocultos, pero bueno. No se ven en inglés como cualquiera. Tiene 50 trofeo, es un juego que está a 14 dólares en la PCN y bueno, es simple chicos, es un buen juego. Lo único que pasa es que la estamina siempre lo que hace es que se vaya a la mierda y se pierda a los 300 metros, eso es cosa de porque estoy jugando en una dificultad que es normal. La fácil es más fácil un poquito, no pierde tanto, pero más o menos. Si jugás en difícil se pierde a los 1000 metros o 2000. Bueno, ahora ya soy el montador regular de este caballo de mierda, porque la verdad. Bueno, en este juego se puede hacer competencias contra otros jugadores en online. En modo historia también se puede enfrentar contra jugadores a poder apostar caballo y todas esas cosas, está muy bueno. En ciertos casos, algunos jugadores te vienen a ofrecer el caballo si vos lo ganás y ganás una caja de grata y llevas el caballo de otros jugadores. Pues sí, no es como una respuesta vehículo de lo mismo. Pero es básico chicos. Es un juego que tiene muy buena caja. Creado por Tecmo Poder Games, que es el desarrollador de Ninja Gaiden, que es un juegazo, la verdad. La verdad se ve muy bueno. Aunque en muchos de los... Más o menos yo estoy haciendo más o menos un gameplay análisis, pero no solo eso, sino que se pueden elegir hasta 6 carreras en una sola semana. Pero lleva mucho tiempo, una hora, dos horas, terminando 6 o 7 carreras de una semana. El tema es que... Bueno, seguirte a Japón lleva bastante tiempo. 1 o 3 años jugando. No digo de vida real, sino de juego. Jugando 1 o 2 o 3 años en una hora, unas 3 o 4 horas para que te traspasen a Japón y terminar ahí en Japón. En Japón podés elegir la siguiente etapa vos tranquilamente cuando terminés el modo. Y es bastante fácil chicos, este juego es muy bueno. Los controles son difícil de acostumbrarse. Yo ya les digo que me tardé como unos 6 días en aprender los controles en este juego. Me lo pasó a un suscriptor, que lo había comprado, estaba muy bueno. Lo compró, me lo pasó a mí, me lo compré y es muy simple. Ah, y el video de saludos de Battlefield 4, que es el modo, estoy a modo campaña, bueno, capítulo 1. Se va a subir el jueves. Porque tengo que revivir así que mañana no se sube el video. Subo el video y mañana no subo y el viernes menos y el jueves menos. El jueves subo a la tarde otros videos. Y esa vez va a ser la Battlefield 4 y el día siguiente NASCAR. Y el sábado y domingo cubro esos dos videos que me faltaban subir del martes y miércoles de esta semana. Perdón. Martes, miércoles y jueves. Bueno, martes y miércoles. Perdón. Martes y miércoles cubro ese video. Que chicos, cubro. Vamos a ver que subimos o subimos Budokai 3, otro torneo más. O subimos Budokai 2, o subimos otro juego nuevo. Además de este juego nuevo que estamos añadiendo al canal. Es un juego que la verdad va a traer bastantes frutos. Y espero que así de simple. Si quiere que se siga subiendo, simplemente 100 visitas como mínimo. Entre 80 a 140 visitas es lo máximo que pido. No pido mucho. O sea que el canal va bastante bien. Bueno, nos dejamos acá en la segunda carrera. Espero que les haya gustado. Vamos a morder las datas y cuando lleguemos a las 100 visitas, lo mínimo que pido, si llega más mejor. Ahí vemos si seguimos o no. Espero que les haya gustado. A mí me gustó. Por supuesto, es un juegazo. A mí me gusta este tipo de juegos. Bueno, el caballo del siguiente carrera se llama Lindomon. Es una cagada. No, bueno, es así de simple. ¡Refuoso video, chicos! Adiós. ¡Suscríbete al canal!